¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con el Odor Guard. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar hoy. Recuerdo que este juego es un juego de RTS un poco así nórdico con vikingos y está bastante bien. Creo que me hace falta el curandero. Hay una manera de poner pausa, no recuerdo. Y el curandero no tengo. Sí, aquí está. Este es mi curandero, ¿no? Mi killer. Están como diferentes los gráficos. A ver a quiénes estás curando. Amiguito, a este. Vale, estamos en negativo. Me hace falta mucha comida. Mucha comida. Y vamos a iniciar el invierno donde la comida escasea. Escasea muchísimo, ¿ah? Así que... No sé. Bueno, ya subió la comida, ¿vale? Lo que me baja es la... ¿Qué es esto? Ah, este es el de la cerveza. Que da felicidad. Vale, no están felices. No están felices. Y creo que me va a hacer falta... Hay algo para la felicidad de ellos, ¿no? Lighthouse. No, había algo que les daba a ellos felicidad. Ah, sí, bueno, era esto, la cerveza. Venga, seguimos en negativo. Seguimos en negativo. Vale, está empezando a caer nieve. Es una muy mala señal. Muy mala señal. Y vamos a tener que empezar a buscar madera dentro de poco. Ya está cayendo el invierno, señores. ¿Qué hay aquí? Aquí hay seis lobos. Seis. Una borrada. Una borrada. Los seis lobos son una borrada. ¿Tú qué estás haciendo? Tú eres Loremaster. Vale, a ver. ¿Qué podemos ir tomando de aquí? Eh... Ok. No reducen el... Ah, no, no tengo. Under attack. Alex, under attack. Vamos. Vamos allí. Lo menos es que cada vez que les gano, les quito... Les quito carne. Bien. Sigue allí. Tranquilito, anda. Y gracias. Gracias por haberme ayudado. Gracias por haber participado. ¿Quién puede curar esto? No lo sé. Bueno, el invierno está haciendo... Mira, mira, mira. El lomo me baja la comida y la madera. Está siendo muy duro. Tengo miedo que vengan esos lobos. ¿Aquí cuántos lobos hay? Tres lobos. Usamos tres soldaditos. Voy a ir para allá. Voy a ir a cazarles, ¿ah? Espérate, porque aquí que hay... Aquí hay un lobo. Espera, 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 espera. Espera, espera. Venir, venir. Venir, que aquí hay un lobo. Under attack. Vamos allá. ¿Ves? Menos mal que tengo esto. Vale, vale, nada, ya. Falta el arma, venga. ¿Dónde está aquí el lobo? Aquí está el lobo. Vamos. Vamos a por él. Felicidad cero. Y eso quiere decir que esto va subiendo, ¿verdad? De 20 a 21, vale. Va subiendo poco a poco. Vale, este terreno ya es mío. Y podemos construir tres cosas aquí. ¿Va under attack otra vez? Me va a matar esto. ¿No estás seguro que no puedes hacerle nada con eso? A ver, tú por esto no cobras, ¿no? Vale, repara ahí. Y después te vas otra vez para allá. Los que cobran son los soldados. ¿Dónde lo atacaste? ¿Dónde están atacando? Ah, aquí. Tú, repara. Uy, el ataque ha sido... Y me está quitando mucha comida. Y mucha bebida. Y mucha, perdón, mucha comida y mucha madera. Menos mal que se está acabando ya el invierno. Pero ha sido duro. Vamos a hacer aquí una casita. No puedo. No puedo hacer casita porque no tengo... No tengo como hacer la casita. Nuevo año. Nuevo año y nuevo título. Vale, pero... Estamos débiles. Estamos débiles porque no tengo comida. No tengo madera. Hay que buscar comida y madera. Y uno tiene que curar. Necesito otro curador. Tú, amigo, tú eres de aquí. Verás de la cerveza. Ok, tú. Venga a curar. ¿Qué es esto? ¿Tú dónde estás? Este es mi scout, ¿no? Este no es territorio mío. ¿O sí? ¿Era territorio mío? Este era territorio mío. Espera, 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 espera. Espera, espera. ¿Esto era territorio mío? Yo creo que sí. Vamos a darle. Vamos a darle porque ese es mío. Sufrirás, desgraciadito. ¿Me mató uno? Sí. Me mató a uno. Vale, me mató a uno, pero el otro no. Este es mío. ¿Qué pasa? Este es mi territorio. Y además aquí, otra de esta torre. Cuando tenga madera y tenga cosas. ¿Cómo vamos de felicidad? Súper felices. Venga. Pues a producir. A producir mucho. Se están curando. ¿Alguien para la...? A ver. ¿Dónde está el hogar? ¿Dónde está el hogar? ¿Dónde está el hogar? Oh, cuidado. Me veo asustado. ¿Dónde están los deers? Aquí. Me hace falta uno aquí. Y aquí haremos un panter deel. Es que no tengo... No tengo... No tengo madera. Vamos, maderas. Infelicidad. Estamos felices. Pero tú, amigo, madera. No te duermas. Vamos. Que va a llegar el invierno otra vez. Como veis, es un poco eso. Es estarse moviendo, moviendo, no dormirse. Maderita. Estamos ahora en positivo. Pero me hace falta más madera. Aprovechar que este está en positivo. Y sacar cosas. ¿Venga, venga, venga, venga. Estos me están curando. Uno se está curando aquí. Y el otro... Señores, solo me está curando a uno. No puede ser. ¿Este quién está curando? No dice quién está curando. Sería bueno que te dijera que está curando a este o al otro. Es una pena que uno se me murió. ¿Dónde está el otro? O los dos están curando a este. Ay, venga. Hace falta demasiada madera. ¿Este cómo va? Ahora. Vamos, para acá. Rápido. Rápido, rápido, rápido. ¿Tú? Vamos aquí. ¿Qué es esto? No sé lo que es eso. Pero ahora lo vamos a averiguar. ¿Qué es esto? Ah, este es el mercado. Donde yo puedo comprar. Vale. O sea, puedo comprar. 50 maderas. Es que es muy caro. Es muy caro. Yo no tengo dinero. Si tengo que una sola persona trabajando. Venga, venga, venga. Felicidad, felicidad. ¿Aquí qué hay? Cinco de estos. Madre de Dios. Cinco de esos. Para la torre necesito 60 maderas. Bueno, ahora sí estoy haciendo maderas. Importantísimo. Vamos a poner esto aquí. Y me lo va a hacer. Tú, ¿no? Tú, ¿no? Tú. Ven aquí a trabajar. ¿No puedes? Tú. ¿Quién me lo va a hacer? ¿Quién lo hace? ¿No eres tú? Vente para acá. No, tú no. Tú. Tú. Vente para acá. Bueno, pues, entonces esto. Que no están haciendo nada. Ah, están cogiendo comida. Ah, qué bueno. Si esto no tiene nada que hacer, cogen comida. Ah, interesante eso, saberlo. Interesante saberlo. Bueno, pues, aquí. Vamos a hacer aquí. ¿Qué es esto? ¿Portales o algo? Creo que eso se puede hacer aquí. No estoy muy seguro. Es decir, no sé si ellos lo que cazan son estos bichos. Los deers. Estos son deers, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ahí vamos a sacar bastante comida. Me hace falta más gente. Venga, me hace falta más gente. Tú qué eres, Villager. Pues tú, Villager, para acá. Dar felicidad a la gente. Ustedes con el dinero. Yo necesito más soldados. Tres de felicidad. Así me gusta. Mucha felicidad. Porque así se reproduce más rápido. Beware, under attack. Este. Corre. Por favor. Corre, por favor. Vamos. Aquí. Vamos, dale. Los dos. Bien. Ok, sigue, sigue. Pero va a estar curando al otro. Es que es de verdad. Hunter, attack. Oh, vinieron más. Y esto se acaba. O sea, esto que yo hice aquí, se va a acabar. Vamos a ver si me salvo. Vamos a ver si me salvo. Uff. Y me lo están quitando, ¿eh? Me lo están quitando. ¿Esto de aquí son dos? Ah, no. Uno. Ok. Beware, under attack. Claro, me están quitando esto. De aquí, señores, pues. ¿Qué podemos hacer? La mina no, pero. ¿Las personas? Una torre que no puedo, 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 no puedo. Todo tiene torre, perfecto. Ok, entonces, nada, si no puedo, no puedo. Y, pero sí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es esto? Este es mi soldado. Sí, pero aquí ya hay tres. Vamos a buscar rápidamente soldados. Está cayendo el otro invierno. Bueno, me quitaron este terreno y eso no me gusta. Necesito muchos soldados. Vale, me voy a hacer otro de estos. Otro trading post de estos. Me lo voy a poner aquí. Vamos a ver si puedo. Trading post, venga. Que vamos a poner ahí, a hacer más dinero. Necesito mucho dinero. Está empezando que era el invierno y no tengo recursos otra vez. Va a caer estrepitosamente los recursos. Estos de aquí no me gustan y estos de aquí hay que darles. Son tres, uno de ellos está débil. Aquí hay seis. Una burrada. Hay que atacar ya. Aquí hay dos lobos. No puedo expandirme mucho más, es una locura. Es una locura expandirse ahora. Vamos. Ha caído la comida y la madera y sin embargo me mantengo. Ah, están en positivo. Eso es importantísimo. La felicidad está muy bien. Está muy bien. Vamos, solo tengo un militar. No, no, no. Necesito más dinero. Por si acaso tengo que hacer más militares. Esto que me pedía. Para hacer upgrade. Todavía no. Y también hay que hacerle upgrade. ¿Cuál tiene upgrade hecho? Ninguno. Ninguno, pero este de aquí tiene peligro. Las ratas me han comido. Bueno, menos mal que no fue mucho. Así que vamos a hacer upgrade esto. Upgrade town hall. Ah, el town hall este. Vamos a hacerle los upgrade. No sé ni quién me pidió, pero bueno, ya lo hice. Y este también, porque ya estamos saliendo del invierno. Ok, luego viene otra rata, otra infección de ratas. Podemos hacer algo de esto, señores. Entonces vamos a elegir. Incremente la población, grado de speed by 30%. Yo creo que vamos a poner. Esto, ¿qué hace? Vamos a poner este. Hey, ¿ya te hiciste? Vale. Pues vente, que necesito esta persona. Y vamos a ver si se hace otro. Está pasando el invierno, señores. Ha pasado, no, no ha pasado. Este ya se hizo. Y a este de aquí. Necesito una persona para acá. Tú, vente para acá. No hacer dinero. Dos de felicidad. Eso está bastante bien. Eso está bastante bien. Pero necesito soldados. Tú, vente para acá. Necesito soldado y necesito hacer otro allí. La comida me está cayendo, claro, en invierno. Y voy a buscarme otro de comida. Tú, podrías ser tú, vente para acá. Ah, está full, ¿por qué está full? Ya tengo dos, ah, vale, pues nada, quédate ahí. Entonces tú, que te acabas de hacer, vente, que te vas a hacer uno de estos. Quiero tres soldados. Quiero tres soldados, y creo que me voy a hacer otro. Bueno, me haría falta, este es el scout, me haría falta otro soldado, y no sé quién lo hace. O sea, es decir, ay, le he dado esto sin querer. Ay, a ver, me hace falta el shield beater, que puede ser. ¿Shield beater? El Axe Tower. El Axe Tower. No, no tengo que ponerlo. Alex, lo que vamos a hacer es agrandar esta quizá. Esta. Que más o menos está cubierta. Vamos a darle un develop. Ok, ya que tengo cuatro personas ahí haciendo dinero. Estoy haciendo diez de dinero. No sé si esto es a la semana o al día, no tengo idea. Pero bueno, vamos a ir haciendo. Está subiendo la comida. La comida la tengo a 500, vale. Habría que hacer un silo. Este es el que se subió. Vale, este se subió, y dijimos que íbamos a hacer un Axe Tower. Un Axe de esto. Vamos, aquí. Necesitamos algo de comida. Este es el punto. Vamos a buscar otro de estos. Este va a ser el Axe. Cuando se haga. Venga. Que vamos a ir a atacar a estos desgraciados. Quiero comer a esos bichos. Under attack. Vale, puedo, puedo. Con eso puedo. Vale. Perfecto. Entonces tú. Sí, ponte tú a recoger. Que tú era el que vas a hacer uno de esos. De dinero, estamos haciendo dinerito. Eso es importante. Venga, ¿está listo? Tú, aquí. Entonces, 20. 20. No sé si hacerme otro. Rápidamente. Tú. Viene ahora lo de las ratas. Ok. 20. Me voy a llevar a todos estos. A matar. 8 soldados. Vamos aquí. Sí, vamos a matar. Vamos, ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo a todos. Este está listo. 1, 2, 1, 2, y 3, ¿verdad? Ok, tú, el débil, vente aquí a buscar comida, anda. Que necesitamos comida. Y tú, ¿cómo ha bajado? Señores, ¿cómo ha bajado lo de la comida? No, de la felicidad, perdón. Vale, pues, hemos dicho. No tengo para colonizar. Nos estamos muriendo de hambre, pero el por qué? Por lo de las ratas. Puede ser por lo de las ratas. No sé por qué. Venga, necesito comida. Ok, uno de ustedes. A comida. Y uno de ustedes. Tú, a por comida. Vamos. Ok, los de madera. Tú, a por comida. Había alguien más con madera. Vamos, vamos, vamos. Empezando a subir lo de la comida. Qué locura. Es que tienes que estar atento a todo. Y la felicidad hace que no se multiplique más. Entonces. Aquí me hace falta. Lo del tir este que teníamos. Este. Me hace falta madera, ¿no? Madera. Y cuál es tir? Mira, este es el tir. Ah, es que no tengo. On the attack. On the attack. Aquí. Vamos. Vamos a por ellos. Corre, corre Alex. Pero mal que no. No soy un alciano, pero es que. ¿Dime la torre? Vamos. 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 Bueno, bueno, bueno. No. Cuidado aquí. ¿Quién me lo puede reparar? Tú. Venga, reparar. Necesitamos comida, como dije. La felicidad está a mínimo. A mínimo, señores. El otro de aquí. Te vamos a necesitar que cocines. Y tú, también vamos a necesitar que cocines. Así que bueno. Va a cocinar. Ya llegará el momento de hacer dinero. Pero ahora, antes que llegue el invierno. Un temblor. Vale. ¿Y qué nos viene aquí? El temblor. Oh. Oh, no. Hemos perdido. Es que no me deja. Es muy rápido. No me dejan expandirme mucho. Señores, yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Dale like, comentalo, compártelo. Suscríbete si no lo estás. Es un juego que está muy interesante. Es muy, muy, muy interesante. Y llegará el momento que voy a poder. Besitos. Cuídate. Nos vemos en un próximo video. Chao.